Mil tempestades Buenas noches, señorita ¿Cómo está José Miguel? En su recámara Valentina Ay, José Miguel Me entendió lo que te pasó Y quise comprobar con mis propios ojos Que estuvieras bien Ahora estoy muy bien Ay, ¿cómo fue? Bueno, fue algo bien extraño Porque estaba desencillando a Cocuyo Y de pronto se apagó la luz del establo Fui a ver qué pasaba Y me atacaron por la espalda Y me pegaron en la nuca ¿Alguien? ¿Quién? No, no lo sé No pude verlo Estaba oscuro Pero bueno, eso es lo de menos Me... Ay, me da tanto gusto que hayas venido ¿De verdad te preocupaste por mí? Muchísimo, mi vida Yo me moriría Si te pasara algo malo ¿Qué haces tan malo? Una mujer en tu recámara Valentina vino a visitarme Ninguna mujer decente Visita a un hombre en su propia habitación Y mucho menos de noche Por favor, mamá La estás ofendiendo Y Valentina es una mujer íntegra No puede serlo Cuando es amante de Rosendo Gavilán Señora... Valentina Valentina, por favor Sí, por favor Mamá, no voy a tolerar que la insultes Todo lo que te pasa es por culpa suya Ese hombre te atacó Porque está furioso contigo No, mamá Mamá No puedes soportar que le hayas quitado a su... Mujer Basta Basta, mamá Y por favor, sal de aquí Porque me voy a olvidar que eres mi madre Sal Por favor, mamá Por favor, por favor Por favor, olvida todo lo que dijo mi madre, ¿sí? Por favor No me preocupa que haya dicho que Rosendo es mi amante Porque yo sé que tú no crees ese disparate Lo que me preocupa es que haya sido él quien te golpeó Y de ser así En este mismo instante voy a buscarlo Voy a echarle a la sierra No, 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 Valentina No, no Y no Porque no quiero que te involucres en todo este asunto Y además Yo no tengo la certeza de que fue Rosendo Gavilán el que me golpeó O sea que... Pero... Nada Hágame caso, bonita ¿Ya? Si me vas a hacer caso Está bien ¿Ya ves? ¿Necesitas algo? Necesito 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 Entonces ya me voy No quiero contrariar más a tu mamá Óyeme No Ahora soy yo el que te reclama que no me quieres ¿Qué es eso? ¿Qué? Eso me sigo así que... Eso no se parece en nada al que me diste ayer Cuando me dijiste que me amabas Pero ya estábamos solos Sin la censura de nadie No, perdóname, bonita, pero... Yo no veo aquí a nadie, ¿verdad? Así que... No hay nadie, ¿verdad? ¿Eh? Enfrentamos los dos La adversidad ¿A dónde fue? A la hacienda de los Montesinos Parece que Rosendo golpeó a José Miguel y Valentina se fue a verlo ¿Qué? Sí Yo también iré No, hija, tú no vas Déjala, ¿a dónde vas? Déjame en paz Valentina ¿Cómo está José Miguel? Bien, Ivana Y no tienes por qué preocuparte tanto por él El que sea tu novio no significa nada ¿Te olvidas que yo también lo amo? Ay, es cierto Pero dime ¿Lo quieres más que Horacio Acosta? ¿De qué hablas? Estoy enterada de que ustedes dos entienden Así que no me vengas con el cuento de tu desmedido amor por José Miguel ¿Quién te dijo eso? ¿Fue él? ¿Eso qué importa? Claro que importa Por lo visto solo te cuenta lo que a él le conviene Estoy segura que no te ha platicado que anduvo diciendo que éramos novios Y que también me besó Fuiste tú La que lo besó Y él me lo dijo ¿Tú le creíste? Totalmente Porque es un hombre honesto Y sincero ¿Te lo parece? ¿Te lo parece? ¿Te lo parece? Pregúntaselo a él A ver si se atreve a negarlo Dile que te cuente de la mujer con la que se involucró siendo cura Tu querido José Miguel se enredó con una... Prostituta Eres lo que esperé Mi promesa eterna Tú la nueva vida de que existe Alma que vela De tu amor yo soy la dueña Tú eres totalmente mío Somos como arena y mar La más perfecta dualidad